La comunicación La comunicación es el vehículo por el cual se construye la cultura. Pero sobre todo lo que subyace es la interacción humana. Es una parte muy importante de cómo las personas llegan a conectarse entre ellas. Para mí ser comunicólogo en este mundo significa poder agarrar las herramientas y los nuevos medios y transformar un poco la visión de la gente. Ser comunicólogo es poder tomar lo que está a tu alrededor y transformarlo de manera que puedas dar algo a los demás. En toda la vida de las personas necesita la comunicación. Y me parece que es importante tener como la idea de que estamos en una sociedad, la idea de que nuestra profesión sirve y debe servir siempre también a los intereses no solo de empresas sino de otros como nosotros, de otra gente. Precisamente somos los agentes de cambio, las nuevas formas de pensar, las propuestas. El comunicólogo de Levero es un comunicólogo crítico hacia su realidad y que siempre está poniendo en tela de juicio todo lo que escucha, todo lo que ve y todo lo que lee. ¡Gracias!